La que no está pasando nada bien en estos días, la que la está pasando un poco complicada, es la ministra y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. La Contraloría General de la República ha evacuado, ella ya conocía el informe, ha evacuado un informe y se lo ha enviado así. Toma Congreso, toma Ejecutivo. Tome señora María del Carmen Álvarez, tome señor presidente Pedro Castillo. Desde el Ejecutivo, sin duda, se lo bajaron el informe a la señora Dina Boluarte y en ese informe la Contraloría General de la República realmente es lapidaria, es dura, es clara, es contundente. Definitivamente dice que se ha violado la norma, que habría en este caso una infracción constitucional porque ha ejercido funciones que la ley expresamente prohíbe. Ella ha respondido, Dina Boluarte ha respondido, ha sacado un comunicado realmente bastante largo en el que señala que ella solicitó licencia. Estamos hablando de dos asociaciones, ya una asociación que estamos hablando de este caso de el Club Departamental Apurímac y otra que es de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Ella en el Club Departamental de Apurímac es o ha sido presidenta. Y en el de los clubes departamentales, vicepresidenta Contraloría dijo, señora, usted no puso eso en su hoja de vida, usted no presentó formalmente el asunto de su renuncia a eso y lo que es más, hubieron algunos actos, se desarrollaron algunos actos, firmó algunos documentos en su condición de presienta y de vicepresienta, lo cual establece claramente la norma, viola la Constitución. Ella dice, no, yo pedí licencia, aquí está el documento, el documento es un documento simple, tendría que haberlo entregado antes. Y dice, sí firmé algunos documentos, pero los firmé precisamente para dar pase a mi reemplazo, no ejerciendo funciones de dirección, no ejerciendo funciones de mando, no, esa es la explicación que da en este caso la señora Dina Boluarte, no existe norma alguna, dice ella, que exiga la renuncia a los cargos mencionados, sino no ejercer las funciones de dirección y de gestión. Desde que presenté mi solicitud de licencia, dejé de ejercer dichas funciones y así cumplí con la exigencia constitucional. Boluarte aclaró que todo documento que firmó con las asociaciones civiles, Consejo Club Departamental de Apurímac y la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, dice, lo hice para garantizar la sucesión de mi reemplazo y no como parte de las funciones de dirección o de gestión. Bueno, no sé si esto va a salvar a la señora Dina Boluarte. Lo cierto es que ya hay anuncio, Norma Yarro lo ha dicho, que en representación de su partido van a presentar la acusación constitucional, es decir, la condición, la situación, el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social de la señora Dina Boluarte va a depender en las próximas semanas, única y exclusivamente del Congreso de la República. Arranca el proceso de acusación constitucional en cuanto se presente, por supuesto esto va a la subcomisión, para la comisión permanente, antes tiene que pasar, como no, por el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, y luego, como saben ustedes, se establecen ahí algún tipo de procedimiento y terminará con una acusación constitucional que el propio Congreso definirá si va o no va. ¡Gracias!